ojito ojito con este combate en el que jorginho desafía a nuestro líder de tipo siniestro hardcore pero pero jorginho se va con un monotype de plantas y señores me aparece muy interesante un monotype contra monotype parece que jorginho quiere demostrar que manda aquí y hardcore comienza con jorginho comienza con brilón y hardcore cambia por un mandibus brilón se había ido con un ultrapuño que no le hace nada a brilón mientras mandibus cónicas cuentas y le vuelve bastante daño a ese brilón virilón se va con espora que nos damos cuenta que no afecta a mandibus porque tiene un overcoat mientras mandibus se va con un tóxico un tóxico que irá acabando con ese brilón japonés y ahora jorginho o se va con una rockton un tumba rocas que le quita muchísima muchísima vida de ese mandibus aparte de bajarle la velocidad pero cuando se va con un juego sucio que no es mucho daño a abril ya que no se había subido su ataque no dios a una danza espada brilón solo con un tumba roca será que mandibus cae no señores no logra caer no cae por favor esta mandibus cae y se va con un respiro un respiro que hasta el final del turno le quitará su tipo volador pero eso no le importa a nadie brilón se resiente del tóxico porque usa de nuevo espora no sabremos jorginho porque usa de nuevo espora dándole una ventajota increíble a ese mandibus dejándolo con la vida llena mientras brilón caerá sin ningún inconveniente para hardcore vamos exactamente 6 a 5 ahora jorginho manda a hacer periodo ok ok ser pero eso va con un sustituto para evitar que le hagan tóxico esas boas exactamente más de usa con un tóxico que no tiene ningún efecto de ser periodo mientras ser pero con sus restos se va recuperando poquito a poco hardcore guarda su mandibus y lo cambia por el móvil de alola que es increíblemente tanque mientras ser pero eso va con unas drenadoras ojito ojito que vamos a empezar a ver un estor bastante curioso sobre todo pues a parar en lo personal que no a un ser periodo en eso ser pero ya tienen la vida bastante bastante elevada con que si va a ir ser periodo ser periodo bueno va a quedar bastante bastante lleno en estos momentos gracias a sus retos que a sus drenadoras de horas y se va ahora con un llueve de hojas y un manifestor que le sube a dos niveles su ataque especial no logra quitarle mucho amor vemos como no le baja absolutamente nada pero se sube en dos niveles el ataque especial porque se va con un desarme un desarme que naturalmente va a acabar con la vida de ese sustituto y efectivamente acaba con la vida del sustituto las drenadoras le van restando vidas en moc y ser periodo trataría estalearlo un poquito más con sustitutos se sube en dos niveles de nuevo su ataque especial y mox ahora creo que la buena estrategia y para mí sería estalearle un poquito al momento de la desventaja de ser periodo notorio pero con sustitutos y con la drenadoras y los restos yo creo que aguantaría bastante lo que lo que el módulo podría fastidiar en fin jorginho mandadora cartana y hardcore guarda su moc y lo cambia por mandibus mande cartana se va con una espada santa que no le quita absolutamente nadie hace mandibus recuerden que es un mandibus completamente defensivo físico le quita antes más a cartana de lo que cartana le quita él y vemos a un wincicott un hermoso wincicott un pokémon que me encanta para los que no me conocen o los que me conocen ya saben que es un poco que me encanta por la gran variedad de ataques que tiene incluso se gana un pokémon de la semana hardcore guarda se mandibus sabe que wincicott lo puede tantear y lo cambia por moque puede ofrecerle muchos problemas wincicott usa sustituto creo que tenemos un equipo de sustitutos parece parece un 5 se va con una fuerza lunar esperando quitarle bastante amor le quitan bastante te quita suficiente y la baja el ataque especial cosa completamente inútil en un box una puya no se va acabando naturalmente con el sustituto de ese wincicott músicos usa de nuevo un sustituto sacrificando bastante días ya que hemos llevado ahí naturalmente con un asombra vil me imagino que acabará con ese sustituto no nunca con el sustituto madre de dios es moque se va de nuevo con asombra vil quiera menos acabar con el sustituto ese wincicott efectivamente de tomar dos sombra vil acabar con ese sustituto a sacrificarlo naturalmente al moque no caerá no tiene como aguantar esa fuerza lunar de ese wincicott y cae en estos momentos esta pelea está increíblemente sorprendente no me imagino que pueda ser visar lo que yo que aunque por fin yo simplemente tiene cuatro pocas y hardcore tiene cinco pero visar una cabeza de hierro dejando a el retador jorginio simplemente con tres pokemon mientras hardcore tiene 5 y manda aceptar de visar está llenito inter en el certero permiso de comienza la amiga el brujo un mega acepta el visar se va con un soccer point pero acepta el sueño con un sustituto no lo puedo creer es el equipo de los sustitutos con un poder oculto ojito 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 que será de lucha o algo así no lo sabremos pero acaba con la vida de sevilla así señores es súper efectivo tiene que ser de tipo lucha o tierra o bueno ya nos veremos al cor manda crocodile contra un mega acepta y cara creo cual se va con un triturar contra ese sustituto no lo aguanta no antes de triturar y cae aunque se va a acepta el 7 se va con un giga drenado que acaba con la vida de ese croco impresionante se acepta los estando un increíble combate este monotipo son muy muy buenos es el monotipo de tipo planta está genial pero hardcore manda greninja ojo que greninja es mucho más rápido que acepten los señores que es un mega acepta y con un llegar en abacada con la vida de ese greninja impresionante combate no se está dando perjuicio esa remonta que está dando pero pero recordemos que hardcore no se rinde aún y tiene ágil rey con ahora le quedan tres poques a jorginho y dos de ganas se pensó a con un focus blast que de ágil rey con con siete puntos de vida se lo perdona pero un rato meteoro que acepten naturalmente no tienen como aguantar ya que no tiene una defensa es muy alta y gregón pierde bastante especial pero logré acabar con esa médica que tanto es problema le estaba dando y jorginho se va con cartana naturalmente hardcore no desajes no deja ese gregón libre y lo cambia por mandibus una de las cartas del triunfo que tiene en estos momentos hardcore y cartanas a comunicar con un cuerno certero que le quita bastante a ese mandibus pero también se quita bastante cartana vuelve a usar de nuevo un cuerno certero un smart strike dejando a mandibus bastante bastante herido pero recuerden que cartana ya tiene casi la mitad de la vida y mandibus sin ningún problema sin ningún miedo no le teme nada se va con un respiro un ruso quedando casi llenito porque no guarda cartán un excelente movimiento y manda al libani ojito que el iván es un tipo bicho planta mientras es un mandibus se va de nuevo con un respiro dos contra dos eso está muy bueno y se va con un pelo stinger ojito ojito porque donde haga algo rarito madre mía el iván y se quita más vida de la que hace con con el casco se va con un full play un juego sucio que también muchísima muchísima vida al libani ya que bueno ya sabemos que tiene que tiene muy buen ataque el iván y se sube la velocidad algo muy necesario en estos momentos contra ese mandibus que bueno ya tiene la vida bastante bajita tiene muy poquita vida al libani y fue el play un juego sucia cuando que la vida es el libani en este espectacular combate de verdad chicos jorginho me sorprendió con esa monota y de planta me sorprendió gratamente en el combate que le dio a la semana y cartana se va con los más extra y no tiene mucho más para hacer pierde mucha vida por ese casco en tanto mientras mande un sin pensar con un respiro no querer arriesgarme en un crítico no lo sabremos y cartana simplemente seguirás cambiando su smart strike quien está y también le hace un buen daño pero no tenemos naturalmente ya vemos que cartán no tiene un como aguantar un próximo golpe y matrimonio se va con un juego sucio acabando con la vida de cartana también la victoria hardcore en este pedazo de espectacular combate draco es desafiado por el retador así en los combates muy interesantes los que siempre nos tiene ahora con estos momentos ya que es un líder bastante bastante difícil de pelar así él comienza con flygoon y comenzó bastante ofensivo mientras dará comienza con scar morir su valioso scar morir flygoon es un flygoon especial no me lo imaginaba y se va con una llamarada que scar morir aguanta muy muy poquito scar morir se va con una trampa rocas antes de en este turno madre mía un flygoon especial con una llamarada una sorpresa bastante desagradable para draco que no dejas buscar muy bien gratis y lo cambia por jetran un cambio increíble flygoon se va uno con un fire blast aumentando el ataque de fuego de jetran el tran es más rápido que flygoon y se va con un pulso dragón que flaco no tiene como aguantarlos lo aguanta lo aguanta no tenía focus mientras flaco se va con un terremoto no con un público de vida jetran sucumbe ante el terremoto de ese flaco marín me hace flaco un puntico de vida sin necesidad de tener una focus a tras comandadora lucario cario monito lo caro saco una velocidad extrema no quiere saber nada ese flaco la asegura su muerte hay un sucumbe ante la velocidad extrema de lucario hijas y el manda a charizar un potente charizar que queda a la mitad de la vida por las trampas rocas madre mía ya que estará parte comienza su proceso de negocio no puedo creer que ese charizard haya quedado con ese puntico de vida holy moly es un charizard james siendo tipo fuego volador que invoca la sequía por aumentar el ataque de los tipos juego lucario se va de nuevo con una velocidad extrema dejando a ese carizar con muy poquita vía y charizard falla su llamarada no puede ser es ceja siento muy mala suerte y ya que dejar de charizard no puede hacer nada y sucumbe ante las velocidades extremas de lucario no puede querer que haya fallado esa llamarada hacia la hora manda claudia cerca o ser que recién también muy buen daño por parte de las trampas rocas pero no tanto como lo recibió charizard lucario se va con un club con vendencia clave ser increíblemente mal la búsqueda se va con una ahora es ver con las que ahora les vamos a ver si un necesario cae o si es un vocario fucusage es un vocario fucusage es un vocario fucusage un excelente lucario una muy buena sorpresa por parte era con lucar y saco una velocidad extrema acabando con la parte de que es de la meta crítica como por si las moscas porque no lo sabe entonces cae el claudia ser y así él se va con un brillo ni brillo aunque tiene ultra puño ya lo sabremos no puede ser raco no se fue con una velocidad extrema con un cario haciendo siempre sigue daño de ese brillo mi brillo no le perdonó se fue con un trapuña cuando con cari casi el más de ahora me da grosso mucho porque me traigo es muy muy fuerte y vemos que en estos momentos comienza su proceso de nega evolución de tal que son metagros con puño hielo brillo llano con un ultra puño crítico que hace metagros bastante malmente agro no le perdona ese crítico se va con un cabezazo se ven que acá con la vida de brilón que había roto su focus al debido a las trampas rocas así él manda por y con que recibe un daño neutral por parte de las trampas rocas dos porque lejas le quedan así el 4 le quedan a metagros y mega metagros una machada no quiere saber nada ese primo zeta por y conceta sucumbia ante el hammer arm la machada de mega metagros hija si él manda su último pokemon un arakwani para cuando recibe mucha gente naturalmente por parte de las trampas rocas un traco guarda su mega metagros y lo cambia por escármode y quiere que se hará cuando se haga año con su ataque físico efectivamente es una liquidación de liquidación que escármode no aguanta sino marco antes de muri se hace que el casco de un poquito más de año hacia ahora cuando al con manda ahora a editar esto porque esas águilas están bastante rotos águilas un escudo del rey para cuando se fue con un manto espejo madre mía ambos se fueron bastante bastante estratégicos y hay que las cosas una danza espada madre mía están muy muy fuertes águilas ya que cuando ataque puede recibir mucho mucho daño para conexión o con un manto espejo y ahí las se va de nuevo con un escudo del rey para cuando será que en este momento es atacar águila se va de nuevo con otra danza espada madre mía tiene dos danza espada encima en el ataque que haga puede pegar muy muy duro a la cual se va con una liquidación en el que dicen que el daño que le hace a águilas es impresionante madre de dios el daño que la caída será x las cunas o la liquidez en la forma de pensar de águila águila se va con una sombra bien será que ahora cuando lo aguantan los señores ahora cuando no tienen como aguantar esa asombra bien de x la tante la victoria de draco